Yo he acudido a la Corte Constitucional a revisar el estado del expediente de esta demanda presentada por la Federación Nacional de Abogados. En ese sentido, obviamente, he podido constatar el estado que se encuentra. Ya fue sorteada la causa en la sala de admisión, que la conocen ya tres de los jueces de la Corte Constitucional. Y ese ha sido el interés de mi participación dentro de la Corte para revisar el estado de la causa. Recordemos que yo no soy parte del litigio. Empezamos por eso. Entonces, la prohibición no aplica, sin duda, a mí, porque yo no soy parte del litigio. La persona demandada es una función. La quinta función del estado de transparencia social. Y, por ende, es al contralor, que en la actualidad ejerce la presidencia de hecha función, a quien se encuentra demandado. Por ende, yo no tengo ningún tipo de inhabilidad, ni existe ningún tipo de causal para que la doctora Ceni se excuse. Yo lo que he sostenido es que es inadmisible el trámite, porque no se ha cumplido con un requisito de procedibilidad. Además, allá por el fondo no tiene méritos. En este caso, esta federación de abogados, y digo literalmente esta, porque hay dos federaciones de abogados en el Ecuador, y primero deberían resolver quién es la federación legítima y quién ejerce la representación legal del Ecuador en materia de abogados, antes de que definan cualquier cosa adicional. Recordemos, hay dos federaciones de abogados en el Ecuador, por ende, está claramente en duda la legitimidad de personería de quien presenta la demás. Pero, ¿qué es lo que se dice?